qué tal banda, aquí otra vez su creador de contenido favorito de oficial tv y ahí por fin aquí estamos en otra vídeo reacción una vez más contento por fin y como verán estamos de vuelta con doble cero y bueno de vuelta no porque en realidad no he reaccionado a ningún vídeo rap de doble cero de seguro algunos lo conocerán algunos seguro que no pero lo voy a resumir doble cero es un rapero que hace raps de todo tipo de sagas de anime y bueno quise hacer una vídeo reacción con en este canal de doble cero que se llama el vídeo se llama el rap de héroes del anime 2018 que puede estar muy bueno la verdad que combina a todos los personajes protagonistas del anime y los junta y le hace un rap todos juntos puede ser muy bueno puede ser muy bueno y interesante de ver y reaccionar con todos ustedes y como verán estoy en las oscuras la verdad con el simple hecho de que no tuve tiempo y quiero reaccionar ahora mismo justo ahora estoy reaccionando a esto en la mañana si estoy reaccionando después de tanto tiempo estoy reaccionando un vídeo en la mañana creo que son como las aquí son como las una o mejor dicho creo que ya son más de las dos por ahí pero eso no estoy viendo el caso en el caso ahora es vamos a vamos a ver y reaccionar con todos ustedes y juntos a este pedazo de rap de doble cero que puede estar muy bueno y va a estar de lleno y vamos allá aquí el pequeño anuncio de doble cero vayan a su canal y ahí pueden estar todo bueno aquí aquí ya conozco algunos personajes de anime como por ejemplo el goku naruto y todo eso pero veamos que otros personajes seguro que algunos de ustedes lo conocerán y yo posiblemente no y bueno en los comentarios me pueden ayudar con eso oh sí ahora es el honor o qué ¿ estoy así? bueno ¿eso şey? bueno el Death Note gran, gran salida uuuuh Luffy, claro que si alto rap de Luffy ah, el estribillo eeeh, que pedazo eeeh, por ahora esta ha sido épico gran rap, ahora me esta sorprendiendo se ya, lo conozco uuuuh Eren, no lo conozco uuuuh que buen arro, que buen arro doble tiempo Naksu, no lo conozco uuuuh con todo, estas pensando en Naksu Naruto, el bueno de Naruto temazo temazo uuuuh temazo, bro todo la parte de Naruto la rompió y ni se diga ni se diga el estribillo me esta me esta encantando mucho y me sorprendió me sorprende la verdad Koneki no lo conozco no lo conozco mucho no lo conozco no lo conozco gordo gordo y gordo Me está encantando Ah, hasta ahí termina Uy, se me hizo algo corto Pero bueno No, sin duda Un excelente rap Un poco corto, sí, pero Me gustó mucho Bueno banda, espero que les haya gustado el video Si fue de su agrado Dejen su pulgar arriba Si quieren más videos, yo trataré de subir Más videos más posible Al canal Y si gustan de este tipo de contenido Ahora, reaccionando al rap De diferentes Creador de contenido Y diferentes categorías de personajes Ficticios Como de De la realidad Pueden dejarlo en sus comentarios Que yo los leeré todos Y les dejaré todos un corazón Bien arriba Si se les quiere mucho Yo me despido Su creador de contenido Facurito Oficial TV Un abrazo Cuídense Toma en agua Y bye Bye ¿ magically ya seis? 2 2 Gracias por ver el video.